propio Pepe Mujica, mírenlo, haciendo campaña en su tradicional topolino azul. Se trata de Carlos Ibañez, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Anda sin escolta, sin carro blindado, pero eso sí, en su topolino. Veremos si semejante maquinaria le alcanza para los boticos que necesita. A veces me pone así turuleto y... pero arranca, arranca. Ahí se le hace su mañita y él se le llama la atención, se le habla y él funciona. No me deja botado en ninguna parte, llego a todos los lados y quiero llegar como candidato y como alcalde a todos los barrios de mi ciudad, porque va a ser una alcaldía en los barrios. No la gente pidiéndole cita a la alcaldía y la alcaldía haya montado en un trono, no. Aquí vamos a estar en mi Volkswagen por los barrios, por las comunas, mirando todos los problemas de la ciudad, conociendo de cerca todas las dificultades, escuchando a los ediles, a los comuneros, en fin, a todos los actores sociales de Bucaramanga.